Música 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 Muy buenas a todos, soy SpaceGamers7 Y en esta ocasión estamos en otro episodio MasterCraft, Minecraft 1.7.4 4444 Y bueno en esta ocasión vamos a terminar de hacer esta parte Que ya habíamos hecho en el episodio anterior Que continuamos haciendo unas cositas Muy poquitas cositas a ver si me explico mejor Porque me estoy trabando Y eso que ap... Pajaros Te los matare, matare a los Pajaros, si, primeramente Vamos a hacer algunas vallas porque nos faltan hacer Unas cositas que tenemos pendientes Que no he avanzado casi nada Solamente he terminado de poner Las vallas que me faltaban de hacer En la parte de las escaleras y nada mas Solamente eso porque Y porque justo ahora se me acaba de ocurrir algo Yo estaba terminando de hacer esto Pero digo, oye puedo hacer aquí La sala de los cofres en vez de hacer Otra habitación más que eso sería Mucho más largo y mucho más Extenso que... Osea a mi parecer Si, a mi parecer He decidido hacerlo aquí a la sala de cofres Que va a ser un poquito más fácil Y más sencillo y más práctico Tener las cosas aquí Que en otra habitación más alejada Vamos a poner los cofres aquí Que vamos a hacer más cofres Con madereta super bonita Y después también tengo pensado hacer otra cosa ¿Qué es? Ya le voy a decir ¿Qué es? Ya le voy a decir Tenemos tres Falta uno más Uno más Oh No, acá donde está Ahí Ahí, listo Ahora colocamos estos cofres Y termino de explicar Lo que vamos a hacer en este episodio Vamos a colocarlos ahí Listo Ah no, me falta uno más Que me falta uno más Que me he olvidado A ver Uno más Y... Va, me faltan dos en realidad Dos Uno, dos Listo Agarramos las cositas Perfecto Y colocamos el cofrecito Por aquí Listo, tenemos la sala de cofres ahora Super bonita Y aquí vamos a hacer un horno automático Pero eso lo vamos a hacer más adelante Cuando traiga los materiales Ahora puedo... Quiero ver una cosa Si cerramos aquí Queda lindo ¿Se puede abrir? Sí Queda lindo Queda Queda, no sé si queda muy bien Pero dentro de todo es aceptable Creo que le vamos a poner Ahí Eso ahí Listo Perfecto Ahora, eh... Todavía no... Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer el techo también Vamos a ver si nos da el tiempo Pero vamos a dejar algunas cositas Primeramente vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la otra casa que tenemos Vamos... Wow, wow A buscar más... No, para... Esperen, esperen, esperen Miren qué chulo que queda esto ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Ven? Queda genial Me gusta, miren Parece como una especie de ascensor súper bonito Y súper cuqui Todo eso tenemos que iluminarlo Nos falta hacer muchísimas cosas en esta serie Pero ya nos vamos acercando al final Como ya le he dicho anteriormente Aquí nos falta también hacer la parte de esta Que todavía no la he hecho Porque... No sé, no la he hecho No sé por qué no la hago Y bueno, vamos a la otra casa Mientras tanto le voy explicando algunas cositas En el episodio anterior, bueno, hemos hecho... Esa parte del ascensor con todas esas vallas Hemos hecho esa superficie, esa planicie Que tiene... Bueno, no planicie, sino esa... Esa superficie arriba del árbol Y esa copa del árbol Donde va a ser el recibidor Donde ahora mismo he puesto los cofres Porque ha quedado buena esa idea A ver si Chunks... A ver... A ver si los Chunks se cargan Detallado Porque había bajado... Lo había puesto en... A ver no... Rápido Porque me andaba un poco de lagueado Pero vamos a ver ahora Ahora anda bien Sí, porque en la selva me andaba lento Por el tema de que hay muchos árboles Entonces hay muchas hojas Y las hojas Necesitan detalles así Muy chulos Pero... La oveja esta sigue aquí La oveja sigue ahí ¿Dónde la vamos a sacrificar? Pobrecita Que tiene que morir Que tiene que morir Bueno, y... Le voy a explicar ahora Ahora mismo vamos a hacer un cofre Con un rail Con esto... Con un carrito Con estos carritos vamos a ponerle un cofre adentro ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a hacer una especie de mudanza No una especie de mudanza Sino llevar unas cosas Llevar algunas cosas De la casa anterior A esta casa de la selva Así tenemos más o menos lo mismo Las mismas cosas en las dos casas Entonces necesitamos hierro Podemos, necesitamos en la casa de la selva O en la casa normal En esta casa... Campestre que tenemos aquí Igual ya es prácticamente una ciudad Pero en cualquier lado Podemos hacer las cosas Que se nos plazca Y ahora... Uy, también falta un montón de cosas Que hacer, miren, miren Vamos a hacer esto Vamos a hacer algo Súper bonito ahora Que nos falta poner todavía El cartelito de Miss Garbit ahí Nos falta hacer eso Que nos falta hacer eso Y nos falta terminar la parte de abajo Todo, nos falta muchísimo Que esto lo deje Y nunca más lo terminé A ver que vamos a hacer ahora Lo hacemos ahora Hacemos el carrito ese Esto todavía no se ha terminado de caer Hacemos... Ah, y eso también, también, también Vamos a... Bueno, primero vamos a hacer... Oh, que lag Pero de los buenos Vamos a poner rápido A unas veces me anda bien A otras veces me anda mal Depende del día Depende de la hora Depende de la calidad A ver Tenemos los mapitas aquí Que bonito Que bonito que tenemos que explorar Pero nunca más vamos a explorar A ver que... Tengo hierro No... Vamos a hacer el piso de arriba Y hacemos ese carrito Que la verdad que no sé cómo se hace Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible ¿Dónde está? El hierro era acá No, era acá Perfecto Tenemos 27 de hierro 27 de hierro Hacemos un carrito Pero tengo cofres o no? Si, tengo un cofre Tengo dos cofres Perfecto Hacemos un carrito Y un cofre No... Ahora hacemos un carrito Un carrito Y un cofre Ah, y ahora sí Vagonita con cofre Perfecto Tenemos ya una vagonita con cofre Genial Nice Nicer Duster Y ya se está haciendo de noche Ya se está haciendo de noche Maldición Bueno, tenemos aquí la vagonita con cofre Perfecto Y ahora vamos a buscar las cosas que vamos a llevar Necesitamos llevar alimentos Alimentos tengo ahí en el cofre Pero vamos a llevar de acá Que tenemos disponibles en este sector Vamos a llevar Ah, no tengo azúcar Bueno, vamos a tener... Tampoco había acá ¡Dios! Pero no hay nada A ver acá Patatas Zanahorias Cacao Estas cosas Tengo que cosechar nuevamente Porque ya me estoy quedando sin materiales Sandía o melón Como ustedes quieran llamarle Zapallo Bueno, aquí el azúcar que no he cosechado A ver, vamos a hacer un bloque de agua para cosechar Así nos llevamos un poco a la casa de la selva Así tenemos todos disponibles en todos los lados Tengo que hacer otra mesa de encantamientos O capaz que no Capaz que no, no Capaz que no Vamos a ver Vamos a ver si hace falta o si no No, no, no Vamos a ver Ya se hace una noche Perfecto Y vamos a comer algo Porque ya me estoy muriendo de hambre Ah, tengo que buscar también Oh, que ya me quedo sin lugar Ok, me quedo sin lugar A ver, vamos a ir preparando las cositas Eh... Eh, 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 eh... Vamos a dejar algunas cosas En el cofre de... En los cofres de arriba Vamos a dejar lo básico Lo que no me sirve Vamos a dejar estas semillitas Que... Por ahora no me hacen falta Dejamos esta antorcha Que tampoco me hace falta por ahora ¿Qué más dejamos? No, las cosas de madera no La, 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 la Oh, 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 oh ¿Qué puedo dejar más? ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? Bueno, no sé qué más dejar Pero... Vamos a dormir primeramente Vamos a dormir Y vamos ya a poner el cofre en el... Los rails En los otros de allá A ver Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Listo Que se muera Que no se merece vivir Que no Que no se merece vivir Chon 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 Bueno, vamos, vamos, vamos Que... ¡Ay, qué ternureta! ¡Qué ternureta! Muérete 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 Ahí está Ay, qué bonito Qué bonito Vamos a dejar el cofre este A ver Que nos distraemos con los bebés zombies ¡Wow! 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 Saltamos Bien Ponemos esto aquí Bien Colocamos En esto, esto Madera que no me hace falta ahora No, en la madera sí Vamos a colocar madera Esto, esto, esto Después Esto, esto, esto Esto, esto, esto Hierro tenemos un montón En la otra casa Así que vamos No hace falta Madera Madera, madera Y ahora vamos a buscar Más materiales Para llevar a la otra casita Súper bonita No hace falta Cuero No hace falta Manto Vamos a buscar Todo lo que tenemos En los cofres Todo lo que hemos Recogido de los animales Y después vamos a seguir Haciendo cosechas Aquí vamos a Terminar de hacer Algunas cositas Y trigo también Me hace falta Trigo, trigo que No sé si tengo en los cofres Creo que sí Creo que sí A ver Nos llevamos lana No, el trigo No, este no Que eso no me corresponde a mí Nos llevamos Esto No Zanahoria no Ahí Y Esto Listo Nos vamos ahora Nos vamos a buscar En trigo Y creo que ya está Y bueno Vamos a poner el cartelito Ahí En la En la cosa Ahí está En ¿Cómo se llamaba? Mirador En la torre Dios Que me olvido Que me lío con los nombres A ver Y vamos a A ver Tengo Acá trigo Trigo Tengo 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 No, no tengo trigo No tengo trigo No, no tengo trigo Bueno, vamos a cosechar A ver Que se abra Que no se abre A ver Que no sé si me han dado el click Ok Ok, le pasa esto A ver Vamos a buscar Trigo Con un filete Trigo, trigo 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 para todos Ahí está Perfecto Cosechamos rápidamente Buscamos semillitas Que tenemos aquí Que tenemos más semillas Que cualquier cosa Tendrían que arreglar eso De Que salen demasiadas semillas Porque las semillas Como que Wow No me hace falta tantas semillas ¿Para qué quiero tantas? Ah, para limitar los patos Pero bueno Los patos no comen tantas semillas A ver Creo que tengo un grave problema Con el click derecho Que el mouse ya ve Como está empezando a fallar Y me muero Porque salen súper caros Los mouse Los mauses Los mauses Ahí está Dejamos las semillitas ahí A ver Por favor Mouse Mouse No me defraudes No me defraudes Que no quiero tener Un gasto más innecesario Ah, no Tengo que hacer el cartel Dios Dios Que me olvido Vamos saltando Vamos saltando Sí Así todos felices Y muy contentos Bien Vamos ya Creo que tengo carteles hechos Creo que sí A ver Tengo carteles Cartelicos Cartelicos No tengo ocho No Qué raro Bueno, vamos a hacer Tenemos palitos Necesitamos madera Que no tengo madera Que no tengo madera Claro Porque usé toda la madera Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Necesito madera Vamos a sacar De estos árboles De aquí Que tenemos aquí Súper Feos Sacamos unos cuantos Un cuanto de madera Un poquito de madera Y Así ya tenemos Ahí está Plantamos Buscamos una semillita Una sola he dicho Pero bueno Vamos a sacar dos Ahí Ahí Perfecto Ahora sí nos vamos Tenemos madera Y hacemos el cartel No, nos hacemos aquí Aquí más rápido Eh, tenemos madera Bien Hacemos madera procesada Unos palitos Ahora Wow 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 Tenemos tres carteles Perfecto Tenemos Palitos Y listo Ahora vamos a la punta De la torre A la punta De la torre A poner el cartelito Que tenemos aquí Súper bonito Qué linda casa esta Qué Cómo me Cómo me he currado Esta serie La verdad que sí Esta Dios Esta serie es la hostia Que es la hostia Y bueno Ven Ah no Esto no sé si se lo mostré Algún día Una vez No sé si lo habré mostrado Bueno Aquí tenemos la partida Y esto todavía no lo he terminado Que he hecho una especie de mina Que seguramente aquí va a ser Mi mina personal Mi mina personalizada Que nos lleva A esa cosa que todavía no le he terminado Que íbamos a seguir hasta el fondo A ver Íbamos a hacer Caminitos O algo así Unas minas Bien preciosas Como yo los llamo Preciosas Preciosas Listo Y nos vamos A la punta Que todavía no lo he hecho A ver Wow Wow Ahí Vamos subiendo Las escaleras Y bueno Vamos a colocar Y no sé qué vamos a poner En conmemoración A Miss Garbit O algo por el estilo Desde un principio Tenía pensado hacer esto Así que lo vamos No No Que me he equivocado Que me he equivocado Listo ¿Cómo hacemos? A ver ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde? A ver Vamos a hacer vallas 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 A ver si nos alcanza Creo que si nos va a alcanzar Ocho vallas Ocho vallas No sé si me va a alcanzar Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abrimos Y Y Y ¿Podemos pasar por aquí? No 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 se puede pasar por ahí A ver Y si lo hacemos desde aquí ¿Cuántos bloques son? Uno No Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis bloques O sea es impar Es par Por lo tanto Si ponemos vallas Va a ser impar Pero podemos poner por aquí Por ahí Listo A ver ahora Usamos O que se me cae Dios Y colocamos aquí Ahí lo podemos colocar Acá En el medio Eh Parece Parecería bien Me gusta ahí Vamos a colocar el cartelito ahí Y vamos a poner Ahí Eh Torre de los Sueños 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 En honor a Miss Her Beat Oh Hecho Perfecto Ay que bonito Ay que bonito Torre de los sueños En honor a Miss Herbitt Oh Para ti Miss Herbitt Que nos estás mirando Desde el Más allá Para ti Para ti Oh Bueno listo A ver Que ya está Hemos hecho lo correcto Hemos terminado de Ahora si oficialmente Hemos terminado de hacer la torre Para Miss Herbitt Solamente nos falta la luz Esa super Chula Que nos da Cuando conseguimos la estrella del Wither Pero eso más adelante Más adelante Por favor Que eso ahora No se puede Y nos vamos a llevar las cositas Para la otra casa Rápidamente Rápidamente A ver si llegamos rápido Wow Wow Go 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 A ver Estoy pensando Que podemos hacer en la otra casa Tenemos que hacer el horno Pero es que necesito mucho hierro Tengo que ir de vuelta de minería Porque el hierro se acaba más rápido De lo que canta un gallo A ver Vamos a llevar Hierro No el hierro es el de acá Dios Me he liado Me he liado Bueno vamos a dejar todo esto 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 Y nada más No me entra más Ve Ve el cofre Ve Y se detuvo Ok Vamos a ver si podemos empujarlo A ver vamos O siguió de largo Siguió Siguió Que genial Que genial El cofre El cofre bonito Allá va Chao cofre Y acá están los chunks Que no se cargan Ahí está Dios Carganse En chunks Vamos atrás del cofre Atrás Yo pensé que se iba a parar Porque No pero va bastante bien Porque por lo general Cuando dejas Los carritos estos Donde yo estoy subido Dejas uno andando Se para Se detiene Pero este al parecer Sigue andando Pero mirá Ya estamos llegando Lo alcanzamos Lo alcanzamos Que lo alcanzamos Capaz que no Capaz que no Capaz que sí Capaz que no Capaz que sí No sé Pero que como esto De llevar cosas en cofre Me gusta Es como Mira te llevo todo esto Es como muy práctico Muy demasiado práctico Demasiado ¿Dónde han visto tanta variedad En una serie de Minecraft? ¿En dónde lo habrán visto? En ningún lado Porque mi serie Es la mejor Es la mejor Casas de selva Caminos de reyes Todo survival 100% Que no te vayas No se detuvo ahí Oh dios Ven estos se detienen Estos se detienen Los del cofre no se detienen Genial Listo Es como que están bien hechos Ah no se va a detener Entonces no No pero están hechos Como para que no se detengan Perfecto Ahora vamos a Recoger algunas cositas Que tenemos aquí Todo no Todo porque no sé Si me entra todo en el inventario No me entra Perfecto Pero vamos a subir Y después bajamos Vamos a subir Dormimos y bajamos Ok Ok Uh esto está súper oscuro Que está súper oscuro esto Súper oscuro Sú Mira Subimos Estamos en un asesor Listo Hemos llegado Pase señora Gracias Y vamos a la camita Que tenemos aquí Colocada Colocada Y tenemos lana Si tenemos lana Vamos a hacer antes de ir a dormir Otra cama más Así ya tenemos todo bien Acomodadito Eh Madera Bien Uno de estos Bien Sacamos palitos Y listo Eh 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 Ahí Una camita Perfecto Tenemos camitas Para tener dos camitas Aquí abajo Y que quede más bonito Más prolijo Ven Uy que bonito Que bonito Y a ver ¿Qué no se pone? Eh Eh Ahí Ahora si Dios Y dormimos Dormimos como buenos señores De la durmienza Durmienza Si ¿Qué es eso? No lo sé Pero bueno Vamos a colocar ahora Las cosas en los cofres Que tenemos por aquí Que hemos colocado recientemente Bien Puestos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Aquí vamos a ir Todos los No los alimentos van a ir allá O eso Lo hago detrás de cámaras Porque ya no sé cuánto tiempo vamos Bueno Vamos a dejar Primeramente todo acá Todo lo que Todo esto Todo 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 Y ya está Ya está Vamos a dejar también este hierro Y esto también Y vamos a buscar lo otro que nos quedó Y vamos a ir despidiendo el episodio por hoy No sé cuánto tiempo hemos hecho Pero hemos hecho bastantes cosas Que sí Que hemos hecho mucho Ustedes dicen No, no hemos hecho nada Pero sí Son cosas Básicas Cortitas Pero que son las Que puedo hacer mientras grabo Ya que no quiero hacer siempre lo mismo No siempre construcción Pero vamos trayendo un poquito de variedad A la serie Porque si no se va a hacer muy densa En el episodio siguiente Estaba pensando Que podríamos hacer Ir en busca de Perlas de Ender Nos encantamos un libro Para sacarnos las experiencias Llevamos esta armadura Que ya se está por romper Llevamos una espada bien cutre Y sin nada en el inventario Los llevamos todo eso Y esto Tenemos que dejar uno Eh No, no Y se me fue Bueno, no importa Después lo buscamos Después lo buscamos Bueno, tenía empezado a hacer eso Que podemos ir a buscar Ender Per O las perlas De Endermans Sí, de los Endermans Así ya podemos ir a buscar En El El portal Al End Porque queremos Se llama Adaptar al Dragon Al Ender Dragon Como yo le digo Pero se llama El Dragon El Dragon ¿Cómo? El Ender Drake Ender Drake A ver Listo Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Dejen like Suscríbanse Favorito Comenten Compartan Solamente si les gustó Y si no No lo hagan Ya que no es una obligación Sino una invitación Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Cuando me vean Chao 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 Gracias por ver el video.